Los conductores vinculados a hechos viales con mayor fatalidad son los conductores de motocicleta. Es por ello que incluso y también reconocemos y también auguramos esa disposición de un sector como es el Congreso Nacional que aprobó la asignatura de seguridad vial para el sistema educativo pre-básico y básico. Y hemos tenido ya reuniones con ellos porque este tema de las muertes de conductores de motocicleta es prioridad y ellos lo están priorizando y es que ya hemos tenido mesas técnicas casualmente ayer donde se va a abordar desde esa instancia para poder normatizar lo que es el uso en el país de casco certificado de vehículos como las motocicletas que tengan estándares con criterios de seguridad que nos permitan también tener una reducción en cuanto a víctimas se refiere a productos de eventos viales. Esto es importante para nosotros y nos decía, no solamente somos nosotros, ahí está también lo que es toda aquella institución que es la encargada de permitir o legalizar el ingreso de estos vehículos o de estos cascos al país, que estén por toda la normativa que le permita que estos instrumentos sean de verdadera utilidad y que protejan al momento de tener y que reduzcan ese riesgo de tener una lesión o con un final fatal como es la pérdida de la vida humana.